Ok, este es el video número 492 del curso de Java. En el video anterior utilizamos diferentes clases como JasperPrint, JasperReport, JasperViewer para cargar para el primer intento de visualización carga de un reporte. En este video básicamente lo que haremos es intentar que se visualice ese reporte. Entonces, ejecutamos la aplicación. Ahí debemos esperar algunos segundos. Ok, aquí ya se ejecutó la aplicación. Vamos a otros. Generar reportes. Entonces, si no colocamos datos, dice la cantidad de clientes debe ser mayor a 0, digamos 5. Coloquemos una fecha de inicio, digamos el 6. Si dejamos vacía la fecha final, nos dice debe ingresar una fecha final. Si la fecha final es menor a la fecha de inicio, entonces dice la fecha de inicio debe ser menor a la fecha final. Entonces, voy a colocar un rango, digamos, desde enero primero hasta el 28 de febrero de 2023. Damos clic en visualizar. Dice que no se encontró el reporte. Habrá algún mensaje en la consola. No llegó hasta aquí. O sea, no superó esta prueba. El reporte no lo encuentra. Dice reportes. Tan, tan, tan. Ok. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a intentarlo de esta manera. Voy a dejar comentado esto. Y lo voy a decir, cargar el archivo. Reporte1. ClienteServicios. Desde la carpeta. Resources. Del proyecto. Perfecto. Aquí ya tenemos algo distinto. Ok. Entonces, ahí dice Get File. Listo. Reiniciemos la aplicación. Y veamos cómo nos va en esta ocasión. Está diciendo que se vaya a reportes. Busque este archivo. Reporte1. ClienteServicios. Jasper. Lo importante es que el nombre del archivo no tenga... Que, bueno, que no tenga ningún carácter no permitido. Y que realmente exista en esa carpeta. Que ese sea el nombre correcto del archivo. Entonces, dejemos aquí 5. Coloquemos... Primero de... Enero. Hasta el... 28 de febrero. Visualizar. ¿Se generó algún error? Sí. Error. Ejecutando la sentencia... SQL. Para reporte1. Clientes. Servicios. Fecha, hora, recepción. Dice que es una columna que no. Fecha, hora, recepción. A ver. Voy a ir hasta el... Reporte. Y abrimos el diseñador de consulta. Fecha, S es de servicio. Parece que la S... A ver. Servicio. Ah, es que el servicio no tiene alias. Hay que escribir la palabra completa. Servicio. Si hubiese estado de esta manera, seguramente funciona. Vamos a dejarlo sin alias. Ok. Entonces, guardamos esto. Guardamos el reporte. Hay que compilarlo. Perdón. Hay que compilarlo. Le damos clic aquí, donde está la hojita con los unos y ceros. Ok. Desde aquí. Regresamos a My Report. Copiamos estos dos archivos. Vamos adelante. Pegamos aquí. Replace. Y este Jasper. Lo vamos a pegar en Resources, Reportes. Ahí. Lo sustituimos. Un commit que diga... Actualización, consulta, reporte. Control Enter. Subimos los cambios al servidor. Ok. Entonces, si necesitamos reiniciar la aplicación para que tome los cambios. El reporte ya lo encontró. Esta era la ruta. Entonces, están otros. Listo. Colocamos cinco aquí. Vamos a este enero. Primero de enero. Listo. 28. Del primero de enero de 2023 hasta el 28 de febrero del mismo año. Visualizar. Y aparece esta ventana. Tremendo. Tremendo. Lo hemos logrado. Vale. Entonces, dice, reporte desde... Voy a colocar esto maximizado. Aumentemos el tamaño. Creo que así está bien. Reporte desde el 20-23-0-1-0-1 hasta 20-23-0-2-28. Ahí podríamos quitar las horas que no serían relevantes. Listo. Entonces, ahí ya tenemos un resultado. Este reporte lo podemos guardar. Nos aparecen para guardarlo en JR Print, PDF, RTF, ODT, otros formatos, HTML, etc. Y también existe la opción de imprimirlo directamente en una impresora, sea virtual o física. Yo no tengo ninguna conectada. Pero este reporte ya es legible, es útil. Vale. Entonces, ahí ya tenemos un progreso... Tenemos un progreso tangible de lo que podemos ser capaces de desarrollar. Vale. Entonces, ya en el siguiente video, haremos un cambio en el reporte y luego activaremos la funcionalidad del botón guardar. Ese, básicamente, sería el trabajo pendiente. Antes de terminar aquí, voy a quitar estos comentarios. Ok. Vale. Vale. Listo. Un commit. Que diga aquí, remoción de comentarios no útiles. Control Enter, Control P. Podemos dejar hasta aquí. Bien. Hasta la próxima.